Si usted va a Sestochova a la JMJ con Francisco, usted tiene que saber cómo moverse por la ciudad, cómo reconocer un autobús de la ciudad y la forma de pagar por el viaje. Si llega en coche o autobús, se le enviará a las zonas de aparcamiento en las afueras de la ciudad. Si llega al monasterio a pie en una hora, desde las estaciones de tren y Sestochova, Estradoma al monasterio, usted será capaz de obtener sólo a pie en 15 a 20 minutos. También puede tomar el transporte público. Transporte en Sestochova basado en tranvías y autobuses, Todos pertenecen a la MPK y todos tienen la inscripción en el cuerpo, cómo reconocer a un autobús de la ciudad. Casi todos los vehículos son de color blanco y rojo. La pieza también está gris. Todavía hay autobuses blancos con rayas de color morado y azul, amarillo y rojo, o revestidos de anuncios. Para evitar confusiones, recuerde que todas las líneas del público se señalan con un número de dos dígitos. Las rutas de la ciudad son los números de 10 a 38, local de 53 a 69, no 50. ¿Cómo pagar el viaje? En Sestochova seguir pagando por un solo viaje, lo que significa que si cambiamos de un vehículo a otro, entonces usted tiene que comprar otro billete. Los llamamos Jednorazowy. Se pueden adquirir en cualquier tienda de comestibles o kiosco. El precio del billete es de 3 slot y polaco para los adultos y 1,50 slot y polaco para los niños y los ancianos. También puede comprar un billete para una gran cantidad de viajes del conductor, pero ten cuidado, si el autobús o tranvías se retrasan un conductor puede negarse a vender. También puede encontrar máquina expendedora de billetes, pero solo hay tres ubicados en el norte dentro del centro comercial, la estación de tren principal y al sur dentro del centro comercial. Esto significa que solo unas pocas zonas de apartamiento estarán en las máquinas expendedoras de billetes cerca. Los precios para el tiempo de viaje, 45 minutos 3,70 slot y polaco para los adultos y 1,70 slot y polaco para los niños, 60 minutos es 4,60 slot y polaco y el slot y polaco 2,30 para los niños. 24 horas es de 10 slot y polaco para adultos y 5 slot y polaco para los niños. Consulte la lista de precios, mapas y otra información importante en los siguientes enlaces de vídeo. Les deseo un buen viaje, lo siento por la mala calidad de la traducción.